Creo que han llegado las visitas. El problema de los políticos es que a veces yo creo que tienen que recordar que el protagonismo de las personas debe mantenerse. Y cuando solo hablas de políticos para políticos... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Diego, otra vez por aquí. Hola, Diego, ¿qué es nuevo? Te presento a Isaac. ¿Qué tal, Isaac? Encantada. ¿Tú, Isaac, también vives en la finca? Sí, vivo justo ahí en frente. ¿Tú también eres independentista? No, yo no lo soy, para nada. Tengo la opinión de que creo que deberíamos intentar o conservar la unidad o llegar a un término medio que podría ser transferir las competencias de una manera progresiva hasta llegar a un punto intermedio quizá, pero no, ni mucho menos dividir, de momento no dividir el país o crear uno nuevo de repente de la nada. Oye, ¿os parece que nos sentemos? Huele bien este tomate, ¿eh? Ahora fíjate que en Madrid se ha puesto de moda y hay mucha gente que le da, porque es un desayuno muy sano, además, el pan con tomaga y con aceite. Claro, no es igual, porque te lo ponen, pues casi te diría que industrial. No, bueno, que a veces también hay pares o eso que lo hacen rallado, claro, no es lo mismo. ¿Sabes por qué? También porque rallado suelta más agua. Ah, y se queda blanco. Exacto. Ahí está el secreto. Claro, claro. Todo light, ¿eh, Cristina? Todo, todo. Monts y Guillem nos explicaban antes la ilusión con la que vivían las manifestaciones de los 11 de septiembre. Vosotros, yo supongo que no participáis en esas manifestaciones. Yo lo he vivido desde fuera. Yo he estado en Estados Unidos hasta hace escasamente seis meses. Y la verdad es que antes de venir yo me sentía como un poco asustado, ¿no? Porque por los medios, que es la única fuente con la que podía percibir la situación de Cataluña, era como que todo estaba muy agitado, como que realmente había un problema en el pueblo, entre los ciudadanos, y que esto podía ser el principio de algo más gordo. Y cuando he llegado, aquí no sucede nada. Aquí hay una convivencia normal y corriente y hay un respeto absoluto con el sentimiento político que tenga cada uno. A ti, Cristina, te llega también esta imagen de que no hay fractura, de que, bueno, que todo sigue, pues una convivencia bastante normal. La verdad es que la imagen que se transmite fuera, fuera de Cataluña, es un poco diferente. Es verdad que es una imagen que se transmite, sobre todo a través de los medios de comunicación. Y quizá yo comparto en que son muchas veces los políticos, los políticos catalanes también, y también quizá desde fuera quienes de alguna forma contribuyen a fracturar más esa sociedad. Se puede discutir, no podemos estar de acuerdo. Cada uno de nosotros tiene un proyecto, pero no es un proyecto de confrontación. O sea, me niego a aceptar que sea un proyecto de confrontación. Y el problema de los políticos que tenemos ahora es que el ciudadano llega a un momento que está ya harto de ellos. Punto. Precisamente por lo que tú estabas diciendo. O sea, se está poniendo en boca mía algo que yo no quiero transmitir. Y esto sí que no. Y pasa en ambos sentidos, evidentemente. ¡Gracias! ¡Gracias!